aquí me encuentro con la bella dama de donde? de El Salvador y por qué tan penosa pues sabe que cómo están muchachos? aquí todo bien y usted señorita? no le quiere dar la mano a los meros y la señorita cómo se llama? no me da la mano a los pobres wow wow wow! Vanessa! cómo están? eso me gusta pues me da mucho gusto verlas nuevamente aquí en donde es? aquí en Carolina va? exactamente el estadio de Carolina yo aquí visitando a toda la raza de El Salvador como siempre pues aprovecho muchachos fíjense que no más que vi ese lado pero no me va a invitar yo me dio hambre fíjense no más que veo ese lado yo ya me dio hambre ya me dio ganas de comer eso sí que me gustó ahí la señorita está allá pero creo que tiene un poco de pena sí eso es lo más importante y qué dice el mero como dice muchacho cómo está cómo están los helados ahí no me va a invitar uno? bien que sí! claro por supuesto denme uno del más pequeñito porque yo no tomo mucho de sabores que yo casi normalmente me la estoy pasando aquí en El Salvador pásenle muchachos con su permiso denme uno que como yo no tomo mucho porque a veces me agita mucho y vamos cómo le dicen a esto? minuta! minuta! pues les invito que vengan aquí a las minutas de El Salvador son bien deliciosas! pónganme los tamarinos? pónganme los tamarinos pónganme los tamarinos de everything! de todo muchachos! así que gracias a dios! no está bien gracias allí no más bendiciones allí el cómo se llama su negocio le tiene algún nombre especial? solo minutos! solo minutos allí miren no más me quería echar una entonces pásenle muchacho! vaya! ahí estamos como siempre disfrutando en este lugar agradable así que invito a todo suscriptor todo turista que venga aquí a Carolina a disfrutar las minutas son muy deliciosas para este calor y bendiciones los vemos en otro contenido allí como naunblogs en mi canal y espero verlos nuevamente algún saludo muchachos que les debiera decir a ustedes ahí a mis seguidores saludo ahí está el muchacho como siempre eso es lo bueno sonreír sonría sonría eso es lo importante bueno bendiciones no se les olvide suscribirse a mi canal y denle a la manita que me ayudaría a mí en youtube y ahí denle a la campanita por si viene un nuevo contenido ok lo vamos a seguir con otro contenido si dios lo permite ¡Gracias!